Saludos y bienvenidos a Cubanao Streaming, un programa para hablar de audiovisuales, cine, radio y televisión. Hoy estaremos conversando sobre un aniversario que hemos esperado muchísimo y desde Crear TV y en el lobby del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfico SICAI estamos celebrando el 65 aniversario de esta institución. Usted tendrá todos los detalles en esta revista especializada, así que acompáñenos en los próximos 27 minutos. Ya comienza Cubanao Streaming. El 24 de marzo de 1959 nacía el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfico como muestra del valor que la Revolución Cubana le concedía al cine. Hoy en nuestra actualidad informativa nuestra colega Lilian Lee tiene el reporte sobre este acontecimiento. Una pantalla cautiva impresiona al sobredimensionar esa secuencia de imágenes que un día se sucedían ante nuestra vista a unos imperceptibles 24 cuadros por segundo. Desarrollar el llamado séptimo arte fue una de las primeras medidas revolucionarias al fundarse el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Esa institución que celebra en este momento una jornada por sus 65 años de fundada atesora en audio e imagen el desarrollo paulatino de nuestro país. Emblemático es el noticiero Icaic latinoamericano, crónicas cotidianas de una época que se revive en cada una de sus emisiones. Creado por el prestigioso director de cine Santiago Álvarez, quien creía en la universalidad de las noticias y la permanencia de la información, el noticiero Icaic constituye una invaluable contribución al cine cubano. Directores como Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Gloria Rolando, Juan Padrón, Fernando Pérez, Gerardo Chijona, entre muchos otros, abrieron el camino con su talento e ingeniosas maneras de contar historias. Para conquistar ese espacio del audiovisual se valieron de una playa de actores que marcaron época como Raquel Revuelta, Daisy Granados, Adolfo Yaurado, Mario Balmaceda, Eslinda Núñez, Mirta Ibarra, Jorge Perugorría, quienes han dejado su huella en la filmografía cubana. Numerosos son también los largometrajes que trascienden en estos 65 años de historia y en ese progreso mucho han influido el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y ese constante intercambio que propicia la participación en eventos nacionales y foráneos. A sus 65 años el cine cubano toma el pulso a su presente y se renueva asumiendo de roteros atemperados a una realidad en permanente evolución de su lenguaje y la tecnología. Para Cubanao Streaming, Lilian Lee. Continuamos en el lobby del Instituto Cubano de la industria cinematográfica y con esta vez conversando con amigos muy especiales porque Mirta Ibarra recibió el premio Excelencia Comparte con nosotros en el programa Cubanao. Bienvenida a misa. Muchas gracias. Es bueno poder compartir con usted en el día de hoy y que nos ponemos en el Teatro Martí este premio. Primero porque el teatro te impresiona porque es un teatro tan hermoso que le debemos a la restauración Auxerio Leales de Abrol de La Habana, que siempre tocaba las cosas, las convirtuía en algo mágico. Y segundo porque ese premio realmente, por toda la carrera, uno se siente muy halagado, porque realmente es una revista muy importante, el premio Excelencia por toda la carrera artística, y una revista española que hace, da esos premios a entidades, a personalidades. En este caso también se le dieron a Abdala, la doctora que se crió la vacuna y que primero, ese es un premio importantísimo. ¿Por qué cree usted que ha merecido este premio? ¿Cómo ve desde ya, desde su posición y hacia atrás toda su carrera profesional? Bueno, yo creo que yo tengo una carrera larga. Yo empecé en el año 67, porque soy de la primera generación de graduados de la Escuela Nacional de Arte, y tuve un recorrido grande en el teatro primero. Pasé por todos los grupos, por el Vector Press, por el Teatro Alto Calmeño, por el Teatro Estudio. Fui visitando todos los grupos de teatro. Y después en el cine empecé, bueno, con un pequeño papel en la última cena, en el año 76. Y después de ahí para acá, bueno, pues he hecho como 25 de películas, varios cortos. Películas en Cuba y fuera de Cuba, en España, Venezuela. Yo creo que tengo un recorrido bajo tiempo. En el teatro que además he obtenido muchos premios de la Unión, el premio Caracol, en el teatro he tenido muchos premios, y en el cine muchísimo también. Ya yo pude asustir por la medalla de la cultura, que la dieron anoche algunas personalidades, la medalla de la medalla de la alfabetización, la medalla, bueno, me dieron hace poco el doctor, el Magno el doctor Olévis Causa, la Universidad Hispano-Mexicana inglesa también, me dieron, bueno, pero muchos premios. ¿Cuál es su mayor conquista en su carrera? ¿Su mayor conquista? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que usted nos quiera dar aquí, en la revista cubana. Bueno, mi mayor conquista es que el público me ama. Eso es. Yo creo que sí, que el público me ama. Cuando me dieron ese premio, el teatro entero aplaudió, y me sentí muy halagada, no solo por el premio, sino porque el público sepa que lo merece. Porque es terrible que te den un premio y que la gente no crea que lo merece. Yo creo que eso es lo más hermoso que le puede pasar a un actor, ¿no? Pero si hablamos de amor, no solamente te ama el público, sino que damos un gran honra del cine. Saludos. Tomás Gutiérrez Arenas. No podemos dejar de conversar sobre él en este programa, en el contexto del 65 aniversario. Así que damos una subida hablando de amor. Porque él es de los fundadores, tanto como Alfredo y Ullover C. Espinoza. Son las tres figuras fundamentales del inicio del cine en guano, ¿no? Pero también porque, no solo porque me amó y lo amé, sino también porque fue una persona, primero con una obra muy fuerte, una obra muy fuerte que ha trascendido. A tu memoria, a tu ofrecio y chocolate, creo que son dos hitos de la última cena. Tres, más bien. Dentro del cine universal, no solo el cine cubano, yo creo que trascendió la frontera, que son películas emblemáticas, pero también porque fue un tipo muy honesto a la hora de enfrentar los problemas en la realidad y de reflejarlos en el espíritu. Entonces, yo creo que esa honestidad y esa valentía. Bien. Una persona muy honesta y muy valiente. Decía que la realidad había que simplificarla para que mejorara, que una realidad que no se simplificaba no mejoraría. Así es. Sí. Así era, Dito. Que seguramente estaría muy orgulloso de verles hoy en el programa hablando sobre todo su trayectoria y sobre su vida cinematográfica, en el teatro, sobre todo esos premios que ya desde luego de segundo mes seguirá recibiendo más. Y que en este contexto, en el aniversario 65, el CAICAMIN nos ha acompañado por estos días y nos seguirá acompañando y estoy segura que son los mejores deseos de usted para la institución. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a usted. Usted continúe con Cubanao Streaming porque en esta revista tenemos muchísimo más de que habla relacionado con el cine, la radio y la televisión. y la moñita la mantenemos o limpiamos. Realmente soy de los mejores vestidos. Vamos. Vamos, con la pelota me voy a hacer de la pelota. Vamos. A ver, María. ¿Cómo está todo? Pin-pam! ¿Estamos más bien? ¿Por qué? Perfecto. Miro, mi amor. Mira la zona. Ay, qué rico. Estamos tratando de volver a hacer la chaqueta, porque la chaqueta se extravió y no se sabe de quién es. Y entonces ahora reproduciendo la chaqueta de nuevo para la secuencia. Quince años sin quitarme mis reloj. Solo me los había quitado para hacer Andoba, que era algo que me interesaba muchísimo y bueno, hice ese sacrificio. Y ahora por allí lo estoy haciendo de nuevo. Quince años, de verdad que estoy a llorar allí. Estarían tirando para allá. En lo que encontremos, puede ser esta misma mesa que está acá, celular puesto con el cubano. Quiero definir con ustedes si por caída el tronco ideal que ustedes me están planteando es ideal. El gobierno de España eterniza nuestra miseria con su probada brutalidad. Se toman la decisión de yo voy a enfrentar a este. Preparando una pared móvil para poner y quitar, para que puedan firmar con más espacio. El primero, es aquí. Tú tienes que bobar aquí. Sí, vas a volver. A la mano por la por adentro. A la pie, esta primera sí. Está el caballo aquí corriendo y de los otros caballos en un momento se pueden cruzar y se pasan. pero muy organizado. Lo que me quiere decir es que va a saltar y tumbar de aquí, y ahí para allá la carreta y todo lo que se pongo arriba. Para ver cómo se compone la antocha con una bola de humo en el aire. ¡Belísima! Bueno, ya nos perdimos. Por aquí se sale el camino. Primero nuestra entrevista en cubano streaming, para hablar de traducciones audiovisuales. Tenemos en nuestro set de hoy, desde el lobby del Instituto Cubano de Grata de Industria en Cinematográficos, a Omar Ali, realizador y director del Camino, y a Reymel del Dabo, productor ejecutivo de Air Force Creams. ¡Bienvenidos! Gracias. Qué gusto poder tenerlos en el programa y conversar sobre este proyecto El Camino Mar, que son siete historias ficcionadas alrededor de un hecho histórico, y que además rinden tributo a cualquiera de jóvenes que están en distintos espacios. ¿Cómo surge este proyecto? Mira, este proyecto fue... O sea, se le propuso a un amigo, un director, a Crony, Crony Peña, y él llamó para escribir un proyecto X a Daniela, a una dramaturga joven. Y ahí surgió el proyecto. Pero por cuestiones de trabajo, bueno, Rolly no podía, y me lo pasa. Me dice, Omar, pues está trabajando Daniela, que además es mi hija, yo creo que lo más cercano sería que lo hicieras tú. Y luego lo pensé entre 24 minutos y una hora, y dije, sí, voy a hacerlo. Para mí era una cosa compleja, era difícil, pero lo asumí porque, bueno, mi hija con la que iba a trabajar además. Entonces, por ahí entró el proyecto Mi Vida. Y ahí apareció toda esta historia de hacer, porque podía haber sido una serie, podía haber sido un documental, podía haber sido un programa de participación, podría decir cualquier cosa. Y la guionista pensó en que una película era lo más atractivo, por lo menos para ella, y ahí empezó a contarse el tema este de la historia, de los personajes, de la juventud como centro de la historia, como centro de los cambios que deben haber en cualquier sociedad. Son los jóvenes los que tienen que promover, los que tienen que evaluar. Y por ahí se fue creando todo esto, se fue buscando los momentos que nos permitían hacer esa descripción de cómo los jóvenes han significado en diferentes momentos de la historia del país. Y ese es el camino del camino. Así llegó y así quisiera llegar a la película, a decir, esto es una película. De esa banda, nuestros cines, seguramente ya están deseando ver esta película. Reynel, esto es una coproducción entre el Instituto Humano de Arte y las Industrias Cinematográficas y Elisa Raté. ¿Cómo ha sido reunar estas fuerzas en este gran sueño del camino? Mira, esto ha sido un proceso difícil. Yo creo que no vamos a decir el programa. Creo que no alcanzaría para explicar todo el proceso que tenemos de la película hace mucho más de dos años. Ya, pero si en esta temporada, vamos a decirlo de esa manera, pudimos lograr armar una coproducción entre El Icai, Cubavision y iFapim. ¿Y iFapim? ¿Qué pasa? Esto es una película que originalmente sale desde Cubavision. y nosotros somos una especie, si fuimos una especie de contratados, como obra por encargo para hacernos cargo de la redundancia de la producción de la película. Esto mutó, la película se detuvo por bastante tiempo y El Icai retoma, es decir, El Icai siente como el proyecto que había estado en curso y comienza con la intención de retomarlo y que no se pierda. Dado que apareció el dossier arriba de un buro de aquí de El Icai. Y generó el deseo este de sentarnos a la mesa. Pudimos sentarnos a la mesa, no fue fácil, nos pudimos poner de acuerdo, tampoco fue fácil. Y estamos ya a punto de salir a firmar, que tampoco ha sido fácil. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo todavía no hay, no se ha creado la conciencia de lo que un proyecto de este tipo pueda generar y lo que necesita de apoyo de todas las instituciones, y todos los, vamos a decir, de todas las ciudades, de todas las personas que, o instituciones que puedan estar involucradas directo e identificándose la película. Pero estamos creando con eso un poquito a poco hoy. Pues el camino es la mejor manera de celebrar y crear el 65 del Icai, y que empecemos ya pronto el rodaje, pero además también el proceso de comunicación que lleva esta película. Cuéntanos un poquito para cerrar el programa. Mira, te voy a ser muy sincero. Nosotros en la comunicación, vamos a decir, su género y con respecto a la película, porque le estamos dando, queremos que la película empiece a existir desde que se está preparando. Es también tratar de visibilizar un poco el trabajo de todas aquellas personas que están detrás de cama, que es tan importante como el que están tratando. Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y por celebrar junto a nosotros este aniversario 65 del Icai. Usted mantenga ese pendiente de nuestra revista, porque lo mantendremos informado de todos ustedes. Necesita saber sobre este aniversario 65. Y ya estamos a las puertas de la realización de la décima edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario, que tendrá lugar en la ciudad de Bayamo y también una subsede en San Pablo de Yao, que es la sede de la televisión serrana del 28 al 31 de este mes de marzo, dedicado al aniversario 65 del Icai. Una de las esencias de este festival es precisamente moverse a los espacios comunitarios con muestras audiovisuales, pero también actividades culturales, deportivas. Y una esencia es la presentación de obras, debates comunitarios, buscando precisamente a partir de ese intercambio la apreciación audiovisual cinematográfica y profundizar en los temas de cada uno de los materiales que son exhibidos. Este es un festival que retoma la típica tradición del cine que se muestra, el cine móvil, esas proyecciones comunitarias que han sido antológicas en la historia del cine cubano. Pero también este festival itinerante de cine comunitario contempla el concurso Corcel del Cauto y este año se están presentando 35 obras en cuatro categorías. La categoría histórica que es los cortos de ficción y este año también se abren espacios a los documentales, videoclips y siguiendo la tradición del año pasado materiales de corte promocional. Tiene un fuerte componente teórico y uno de los elementos que se va a estar discutiendo este año es precisamente profundizar en la proyección comunitaria que pretendemos que tenga este festival itinerante de cine comunitario. Lo cierro con dos muestras especiales que deben darse. Una es una muestra del almacén de la imagen de Camagüey y otra muestra del cine de montaña desde Colombia. También a propósito del 65 aniversario del ICAI habrán filmes de estreno como parte de esta jornada por el 65 aniversario del ICAI. Y Croma Kit, una de las productoras audiovisuales del Instituto Cubano del Arte de la Industria Cinematográfica, ya ha producido un documental. Ellos estrenaron hace apenas unas horas en el Museo Bellas Artes y también estarán incluidos en la programación de la fiesta por el cine cubano con un estreno. Les doy ahora mismo la bienvenida en el set de Cubana Streaming a ambos realizadores. Hola, soy Lisandra Durán y él es Raúl del Hoyo y somos realizadores audiovisuales de la productora Croma Realizadores. Y queremos compartir con ustedes que el próximo miércoles 27 de marzo a las 2 de la tarde en el Cine Yara, como parte de la fiesta por el cine cubano, se van a estar presentando dos documentales nuestros. Uno es Viaje Infinito, que es el más reciente que hemos estrenado. Lo hemos presentado en Santa Clara, Santispíritus, Tahuasco, Saza, en la comunidad Caja del Medio y también recientemente se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y entonces en esta presentación al Cine Yara vamos a tener la oportunidad de verlo en pantalla grande, lo cual es muy satisfactorio para nosotros. Es un documental que se acerca a la obra del artista visual cubano Wilfredo Prieto. Y en específico esta obra, que se llama Viaje Infinito y que está aún en ejecución en el pueblo Saza del Medio, que es el pueblo natal de Wilfredo. Y es un documental que habla sobre arte contemporáneo, pero también desde un enfoque más rural o más social, que no es el ambiente común en el que podemos apreciar el arte contemporáneo. Y el otro documental que vamos a presentar ya lo estrenamos en enero. Sí, hace exactamente en enero. Es un documental acerca, se llama LS3, el nuevo material. Es un documental acerca de un científico, básicamente de Villa Clara, que creó una fórmula para un cemento ecológico que está dando muchísimo que hablar en el mundo y también aquí en Cuba. Es un tema poco convencional en el documental, pero nos llamó muchísimo la atención cuando lo conocimos. Es una persona súper inteligente y está llevando a cabo este proyecto que es casi titánico. Y entonces nos pareció un tema súper interesante para hacer un documental. Entonces igual queremos invitarlos el 27 para que pasen por el Yara y lo vean. Y también ambos documentales están un poco conectados porque precisamente este cemento ecológico es el que se va a emplear para hacer la escultura Viaje Infinito de Wilfredo Prieto. Entonces de alguna manera están relacionados. Es la primera vez que se va a usar este cemento en la construcción de una carretera, que es básicamente la obra de Wilfredo. Entonces nada, el próximo miércoles 27 a las 2 de la tarde podrán apreciar estos dos documentales nuestros Viajes Infinitos y LC3, el nuevo material. Muchas gracias a ambos realizadores por esta entrevista y porque usted se pudo enterar de toda esta información en la revista Cubanave Streaming. El cambio yo ha cambiado la ciudad. Hoy es mi día de suerte. ¡Oye! ¡Esta es la cornetica! Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. ¡Arriba, caballero! Que hay mucho machete por dar todavía. En este programa de celebración ya nos estamos despidiendo. Cerramos hoy, como siempre, con un videoclip. Es el videoclip de Rodrigo Sosa Almendra. Nos despedimos hoy con esta gran celebración por el aniversario 65 del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica. Usted no olvide dejar sus comentarios en las redes sociales, revisar nuestra revista digital online y dejarnos sus comentarios para saber de qué quiere hablar en el próximo programa. Hasta entonces, buenas tardes. Soy Rodrigo Sosa. Vengo de Argentina. 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 Claudio Sosa. Vengo de Argentina. ¡Gracias! 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 Son de almendras, guayabano Son de almendras, guayabano Son de almendras, guayabano Me llamaba muchísimo la atención el trabajo de los flautistas en las orquestas Charangas